¿Qué es el gobierno de la presidencia de Menem? ¿Qué es el gobierno de la presidencia de Menem? En todos los ámbitos que visito no voy a venir acá a hablarles a ustedes de petróleo o de combustibles, creo que es uno de los grandes defectos de los políticos que van a cualquier lugar y se la pasan hablando de todo. Yo más que hablar de todo quiero escuchar, quiero que ustedes me ayuden a ser eficiente en mi futura labor legislativa a través de las distintas ideas que ustedes consideren que yo deba llevar adelante, convirtiéndolas en propuestas e iniciativas para poder continuar en esta. Gracias. 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 Gracias.